Esta es la segunda edición del año que se hace acá dentro del cronograma que planteamos a principio de año acá en el sector del viejo mercado. Es la edición número 13 del Fericambio y hoy nos acompañan 46 productores, entre ellos con una gran biodiversidad de productos, tanto en los puestos como en cada uno de los productores. Y con la característica especial de que se hace en el marco de la Semana del Ambiente. Hoy estamos en la Semana del Ambiente, tenemos una grilla también dentro de lo que es el Fericambio. Como parte del Fericambio también Lorena de Cara, médica veterinaria, dio una disertación de lo que es agroecología. Acaba de terminar recién ahí en el salón del viejo mercado. Los chicos de Concordia también hicieron su presentación. Y Cecilia Márquez está disertando sobre lo que son las buenas prácticas agrícolas. Durante todo lo que es la jornada. Y cerramos el día de hoy jueves con la banda agraria dentro de la Semana del Medio Ambiente. Vemos que hay mucha gente recorriendo, preguntando, comprando también. Tenemos un público que se va renovando también porque vamos viendo que se van cambiando las caras, la gente, hay mucha cantidad de chicos dando vueltas que se acercan de los colegios a interactuar con los productores, a hablar con cada uno de los feriantes y ver qué productos tienen. Y también como es la esencia del Fericambio, es el intercambio de saberes y conocimientos que se produce tanto con el público que nos visita y los mismos feriantes. Justamente, recuérdenos, ¿qué productos podremos encontrar en el Fericambio? Podemos encontrar todo lo que es materias primas en cuanto a las hortalizas, producción de plantines, de aromáticas, productos también elaborados como panificados, miel, conservas, algunos biopreparados y bueno, todo es de elaboración de los productores. ¡Gracias!